Cuba Información Cuba ha aparecido durante muchos años en casi todas las listas negras del Departamento de Estado de Estados Unidos las que le han relacionado supuestamente con el terrorismo internacional con el narcotráfico, con el lavado de dinero y también con el supuesto tráfico de personas en el mundo En el año 2015, ya con el diálogo entre Cuba y Estados Unidos las nuevas relaciones diplomáticas parece que el Departamento de Estado decidió dar un pequeño pasito atrás y aunque no sacó a Cuba de alguna de estas listas como por ejemplo la lista de países que no hacen lo suficiente contra el tráfico de personas de alguna manera colocó a Cuba en un grado menor en cuanto a la gravedad de su supuesta situación pero en ese informe del 2015 el gobierno de Estados Unidos seguía diciendo que Cuba no cumple con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas Bueno, hace unos días viajaba a Cuba María Gracia y a Marinaro que es la relatora especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos precisamente de las víctimas de trata de personas en el mundo y decía cosas como las siguientes aparte de reconocer la voluntad política de Cuba decía que precisamente el sistema las fortalezas del sistema social cubano son las que previenen contra la trata de personas Dijo, puedo decir que los factores de vulnerabilidad en este país en Cuba son menos significativos que en otros porque por ejemplo las desigualdades sociales profundas de otros países aquí no existen o asuntos como la indigencia que es muchísimo menor que en cualquier otra nación de su entorno También se refirió al número de trabajadores sociales muy elevado que existe en Cuba que pueden atender situaciones de vulnerabilidad en los contextos familiares y que los servicios sociales en Cuba son de una amplitud en su cobertura que precisamente son un obstáculo para este asunto de la trata o el tráfico de personas De alguna manera Naciones Unidas o esta relatora venía a contradecir al Departamento de Estado y a todos los medios de comunicación que siempre hacen titulares de las declaraciones de la Casa Blanca Por supuesto, Lázaro, sobre las declaraciones de esta persona, relatora, miembro de Naciones Unidas como en tantas otras ocasiones en que alguien del complejo de Naciones Unidas sea la UNICEF, sea la UNESCO, etc. elogian a Cuba por supuesto, no han llegado a los medios internacionales Efectivamente, la relatora especial de las Naciones Unidas María Gracia Gianmarinaru se quedó impresionada con la visita a Cuba porque no cabe duda el poder de los grandes medios de manipulación y desinformación masiva y la campaña sistemática que se ha hecho en contra de una realidad y una verdad por parte de los Estados Unidos atacando a Cuba acusando a Cuba creando matrices de opinión contraria a una realidad que es que en Cuba se trabaja sistemáticamente firmemente contra ese flagelo que ella reconoce que es un flagelo mundial y se queda impresionada viendo como hay una política muy certera muy clara del gobierno revolucionario cubano para eliminar y atacar todo vestigio de este tipo de fenómenos dice tolerancia cero lo expresó el presidente del parlamento cubano compañero Esteban Lazo Hernández tolerancia cero es decir y no solo eso sino como está en ello implicado y empeñado amplio sector de la sociedad cubana no solo las instituciones sino la sociedad civil las instituciones de amplio espectro del que hacer institucional social y político del país para llevar adelante y firmemente una lucha sostenida contra esto la relatora esta relatora especial señaló algunos aspectos o recomendó algunos aspectos a a Cuba por ejemplo el que solamente que se penalice a la mayoría de edad al alcance de la mayoría de edad 18 años a las personas que bueno sean víctimas o que estén relacionadas con este tipo de delito y también separar el tema de lo que es el proxenetismo de la trata de la trata son dos cosas diferenciadas que ella recomienda que tenga esa separación pero no cabe duda que se quedó encantada por el trabajo que hace el CNC por ejemplo esta maravilla de institución cubana revolucionaria que dirige la compañera Mariela Castro Espín donde se están se han logrado importantísimos avances en cuanto al empoderamiento de las de las personas trans o LGTB y ella se quedó realmente muy muy encantada con ello y ve ahí cuál es el trabajo cuál es la realidad de la política cubana para eliminar cualquier vestigio de discriminación de de estas personas y que tengan un papel en la sociedad al igual que cualquier otro otro ser humano otras otras personas del país es decir que aquí lo que está sobre la mesa es hasta qué punto ha sido Cuba víctima de campañas muy 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 dirigida a desacreditar a dañar la imagen del país a través de qué de la mentira de la manipulación del engaño de los grandes medios de manipulación y desinformación masiva es increíble además que sea el gobierno de Estados Unidos y sus medios de comunicación afines y las organizaciones que financia en Miami y de la llamada disidencia cubana las que acusen a La Habana de trata o de alguna responsabilidad en la trata de personas por ejemplo de migrantes cubanos cuando precisamente son o han sido las leyes y las políticas de Estados Unidos las que han sido el caramelo envenenado para miles de personas que han salido de Cuba muchas días incluso vendiendo su casa etcétera para acogerse a las leyes migratorias preferenciales de Estados Unidos y cayendo en todas las mafias de coyotes etcétera en México en Colombia en Panamá etcétera etcétera bueno es que ella señaló que a pesar de los importantísimos logros y avances que ha tenido y que la revolución cubana y sobre todo las políticas que se siguen en este sentido incluso el plan nacional que se ha que se ha elaborado para avanzar en la prevención de los delitos relacionados con este fenómeno ella habla de mantener ese trabajo no descuidarse y teniendo en cuenta que Cuba puede ser objeto de trata ¿por qué? porque se puede utilizar el país personas bien de África o de otros lugares como trampolín para llegar a Estados Unidos el mismo caso de los migrantes cubanos que tú señalas que salen legalmente de Cuba y se convierten en víctimas también de estos delitos mediante la o sea el engaño la manipulación de las mafias que operan en determinados países y que lucran a través del tráfico de personas y la trata de personas también parece increíble que el asunto de la trata de personas incluso hablan de esclavitud laboral son términos que utilizan estos informes de Estados Unidos contra Cuba dirigiéndose a los médicos cooperantes cubanos en tantísimos lugares del mundo y también esta funcionaria esta relatora del complejo de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos hay que decir que ella además es una experta independiente pero perteneciente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU también pulverizaba este argumento incluso decía que las misiones de cooperación médica cubana en el mundo son un gran ejemplo para todo el mundo porque operan en zonas remotas donde no hay asistencia hospitalaria disponible y esto me hace recordar que también tenemos aquí a Jorge Freiter colombiano recientemente Cuba anunciaba un paquete solidario también dirigido a apuntalar o a contribuir un poquito más al proceso de paz de Colombia con esas becas a médicos a futuros médicos que ahora son guerrilleros o que son personas víctimas del conflicto de todas formas es un agradecimiento para el pueblo cubano y para el gobierno revolucionario que la implicación que tiene en apoyar el acuerdo de paz y en apoyar los procesos de paz en Colombia y sobre todo en apoyar la reincorporación de muchos colombianos que optaron por la lucha armada y que ahora se reincorporan la actividad política desde el punto de vista desde la izquierda y por otro lado también el reconocimiento también a las víctimas que han padecido el terrorismo de estado que puedan tener acceso a una educación superior que en Colombia no se les garantiza una educación superior a muchas víctimas por temas económicos por temas también del reconocimiento como hay que son víctimas del estado y de las fuerzas militares y que puedan tener acceso a la educación superior o a la educación secundaria y que no pueden tener acceso a eso y que en Cuba la educación superior es un tema gratuito al servicio es un bien común de la sociedad cubana y que debemos de tener ese ejemplo en ese sentido Sí, aquí ahora está saliendo a la luz lo que es una práctica de la revolución cubana durante todos los años del surgimiento de la misma y es una preocupación y es una política para garantizar no solo el desarrollo amplio de las capacidades de las personas sino la prevención de estos fenómenos que es muy recurrente en los países del entorno geográfico de Cuba y en otros y en el mundo es recurrente la trata de personas la prostitución el gran negocio relacionado con esto la actividad lucrativa de las mafias y eso no existe en Cuba o sea no existe en Cuba o sea es una práctica contraria a todas las campañas que ha orquestado el imperialismo norteamericano contra Cuba como parte de esa esa guerra para intentar desacreditar dañar la imagen y finalmente buscar algún resquicio para implementar acciones de mayor calado para derrotar la revolución cubana en este caso la revolución cubana estoy pensando también en lo que está pasando en Venezuela que acabamos de analizar y bien esta relatora va a hacer un informe en breve en los próximos meses sobre todo lo que ha lo que ha podido ver y lo que ha podido constatar en Cuba en este sentido hay que tener en cuenta que Cuba está apegada trabajando apegada a los protocolos a los convenios internacionales en este sentido y también estableciendo marcos de cooperación con otros países para articular acciones en favor de la prevención y el cuidado y la protección de las personas para que no sean víctimas de este tipo de grave delito y la protección